Llegamos, Mía Pizza, la Mía Pizza, esto es el lugar tan nítido, para nosotros nos gusta mucho. Miren que llego aquí. Uy, bolita con pan con ajo, lista para esperar la pizza. Uy, esta abuela hizo un invento ahí, lo vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Aquí? Está bien caliente. Uy, yo sé, la pestaña. Oye, buen idea, esa balda de gran, ese se lo gusta. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Jejejejejeje! ¡Wow! ¿Qué queso es ese? No sabe. No sabe. Pero, ¿cómo se llevaban? Polas de queso. Polas de queso, eh. Mmm. Anda, para el cartón. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. Se me deja resecar. ¿Qué se puede arrastrar el fin? ¿Qué crees? con el hambre que tiene Amy 12 pedazos 5 para Amy 3, 4 gracias queso, queso jajajaja los veo ahorita mira que llego ahí llantre dije que era mini pizza mini pizza por lo menos no tengo que comerme la tuya esta es la hawaiana vamos a ver esta es la hawaiana y si la muerde mejor Aida y si la muerde mejor y si la muerde mejor y si la muerde mejor y la voy te acomoda esta gente me dieron la sobra vamos a bajar eso la tarde que pedí a Elena jajajaja ya no puede pedí ayuda pero me dijeron que te pueden ayudar he aumentado no puedo ya la ropa me esta abrazando jajajaja este lugar esta buena queda que se quita la avenida la nueva avenida esta avenida creo que es Luis Muñoz Rivera no Luis Muñoz Rivera no es el otro apuntala como Luper Ramón Luis Rivera Luper si por el padre y queda pasando río hondo después de bueno si viene de depende si se baja del expreso si se baja del expreso pasa el puente y le van a dar a la izquierda la otra luz tendría que hacer un U-Chain y entonces ahí le queda el negocio sencillito chiquito y barato definitivo nos vemos bye lo voy a hacer sencillito y ahí va el baliz la mía pizza la mía pizza y